Esto no es ficticio, señoras y señores, saludamos a los televidentes, al equipo de producción, muchachos, muchas gracias por todo el trabajo, ya se está acabando el día y ustedes empiezan desde muy temprano, muchísimas gracias por todo el esfuerzo, saludamos a las personas que participan a través del numeral ¿Qué ha pasado? Hoy van a participar mucho porque tenemos dos bandas de jóvenes que están empezando en esto de la música, ustedes ya los van a conocer, recuerden numeral ¿Qué ha pasado? Saludamos a los televidentes, saludamos a Chicho, Chicho ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy feliz, a mí me gustan mucho los lunes, ya te he dicho Y este es un programa bastante complejo diría yo, porque tanto Chicho como yo somos fanáticos de estas bandas, los admiramos mucho, no es algo, esto no es un tema pues de ser protocolario, ni nada de esto, ni políticamente correcto, sino que es totalmente cierto Estas dos bandas merecen todo lo que han hecho y hasta más, y por eso van a estar en el Estéreo Picnic Así que hoy tenemos a algunas de las bandas de la cuota antioqueña que va a estar en este festival, faltó Mavilan, pero aquí están Bajo Tierra y Alcolíricos, un aplauso para ellos Vamos a hacer una cosa Diego, el computador, le dije televisión Me hizo el computador como mi abuelo, qué impresión, el computador está conectado a carga, lo vamos a desconectar y vamos a recibir menciones con numeral que ha pasado Hasta que se descargue, está en 100 Hasta que se descargue, está en 97 Listo, muy bien Hasta que se descargue Les presentamos señores y señores a Lucas y a Papocho de Bajo Tierra, guitarristas y Lucas, vocalista también, de la formación original Ustedes son los creadores de Bajo Tierra, ¿cierto? Han pasado muchas formaciones, pero ustedes siempre han estado ahí Malformaciones Es una relación estable, ¿no? Además, muy estable Sí, sí Y otra relación muy estable es este trío Tenemos al señor Gustavo, conocido como Faceta Tenemos a Castro y tenemos a Gambetta Señores, ¿cómo están? Todo bien, todo bien, contento Muy bien, veamos esta primera imagen que es la invitación al Estéreo Picnic que se dará este 5, 6 y 7 de abril Vamos a tener a Bajo Tierra el 7, domingo 7 Sí Y Alcohólicos el sábado 6 y Maviland la tendremos el viernes 5 ¿No es la primera vez que Alcohólicos está en Estéreo Picnic? Es la segunda ya Segunda, 2013, ¿cierto? Sí, yo creo que fue en 2013, hace como, sí, 5 años exactamente Bueno, aquella vez fue en una carpa, en un escenario alterno esta vez ¿Ya hay más detalles de dónde se van a presentar? No sé exactamente cuál escenario va a ser Lo que sí es que esta vez obviamente hay un mejor horario que hace tantos años Pero vamos a ver, eso con el Estéreo Picnic se ha ido como cuadrando ahí en la marcha ¿Y alguna vez hubo un conato de concierto de Bajo Tierra en el Estéreo Picnic? Muchos nos alegramos y dijeron, bueno, por cuestiones de agenda y viajes, porque todos vivían en diferentes partes, fue difícil esta reunión ¿Eso fue en qué año, papo? Eso fue como hace 5 años más o menos, 6, 5 años, en el 13, 2013, algo así Bueno, por esta vez ya se hace realidad este toque con la formación no original, porque muchos sabemos que la formación original de Bajo Tierra, pues ya hay unos señores que están haciendo otras cosas, pero es como esa formación que recordamos todos, de la bandería real Exacto, la bandería real, esa formación es la que veremos Y los muchachos de Alcolíricos, los sardinos, ¿qué recuerdos tienen de ese Estéreo Picnic en el que estudiaron? Duro, lo corremos mucho Pues sí, es que para uno, hace todo ese tiempo como que si era más difícil pues uno empezando, como que éramos más inexpertos pues y aparte no teníamos ni expectativas de nada pues de qué iba a pasar ni quién, porque la gente como hay dos escenarios, como ya todo el mundo sabe pues antes de, estaba la banda que tocó antes de nosotros y se fue todo el mundo cuando terminó hacia el otro escenario Entonces dijimos ya, no nos va a ver nadie, eso estaba vacío, pero cuando ya llegó la hora exacta de tocar nosotros, eso estaba lleno, la gente le dice a uno que más o menos entre 10 mil, 15 mil personas Y no era solo hip hop No, no, yo creo que éramos el único grupo de rap de ahí en ese festival Veamos la siguiente imagen por favor, una imagen de archivo Bueno, cuando ven este EP de Bajo Tierras a la X y el primer disco que mucha gente le dice Champeta, debe ser por la portada pero no se llama Champeta ¿Qué recuerdos vienen a ustedes? ¿Fue una época difícil, dura, sacar un disco, tocar puertas en la radio? Pero muy divertida también, es más como mi recuerdo, me acuerdo de Víctor García, ¿cierto? Sí Con el sencillo El sencillo lo hicimos nosotros independientes, estuvimos donde Víctor, teníamos un par de temas ahí, ahí los grabamos y fue muy bacano Ya el otro, el de Bajo Tierra, donde está José Enfermos y todo esto, sí fue ya firmado con codiscos Que el disco se llama Bajo Tierra, no se llama Champeta No, lo que pasa es que es una canción que se llama Champeta Exactamente Bueno, luego siguió un disco que fue un disco legendario, un disco muy importante Y cuando ustedes lo vendían, pues se promocionaba con un brochure Y quiero leer algo de la descripción que tienen de cada uno El único que no está allí es Millo, el baterista, pero dicen de Papo Nombre real, Jaime Andrés Pulgarín, edad 27 Qué lindo Generalmente no está de acuerdo con lo que dicen los otros, se preocupa de preocuparse Tiene una tierra en Caucasia, ¿todavía? No Pero la perdiste o la vendiste, metámosle a eso ¿La apostaste? La aposté, la perdí en una apuesta Sí, muy bien No, no, no me salieron como eran Como eran, en el casino, en el casino Tiene fama de ser el que se preocupa por el billete Se debate entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano Es un escorpión y eso no significa nada Es lo más contendente Este era el brochure con el que ustedes vendían la bandería real Yo todavía veo esto y digo, Dios mío, esto es algo que todos los grupos deberían hacer Sin importar las redes Y de Lucas, ¿qué decían? A ver, Lucas M Lucas Mateo Lucas Mateo Edad 24, quisiera tocar todos los instrumentos del grupo, es un tipo serio Se cree responsable y de un buen lenguaje Su casa ha sido el refugio de la banda desde siempre, cosa que lo tiene un toque cansado Sufre delirio de grandeza Todavía Sufre delirio No sufre Sobrevive el delirio de grandeza Insoportablemente No está bien Aparte lo manejas Bueno, para recordar esa época Quizá lo que vamos a ver es algo más atrás De Bajo Tierra Porque esto fue 97 Sí, 96 Yo creo que esto fue lo que vamos a ver a continuación Fue unos años más atrás Veamos estos chicuelos en acción Diría yo que con unos 14 o 15 años de edad Aquí los tenemos ¿Por qué me gusta hacer música? ¿Por qué me gusta hacer rock? No sé ¿Por qué pinta un pintor? ¿Por qué escribe un poeta? Será por necesidad, no sé Es que eso de teloneros es una cagada Pues Usted va a preguntarme al lado de algún grupo ¿Sí o no? Sí No, pues sí Aquí en Colombia Si alguna Pues a mí me dijeran Aquí Colombia de ser teloneros es una cagada Sí, pero por ejemplo de Soa Stereo Que es el grupo como más cerquita Que puede llegar acá Me parecería muy bacano ser telonero Porque es una muy... Aunque no me parecía a lo que hacemos Es lo más parecido que llega acá Porque uno, pues no tras hacerle El telón a Informations, o sea de tipos Que haríamos chillando O a Chayán Imagínate No te lo haría darle a Chayán Pero vení, ahora sí Ahora lo harían Lo harían ahora Si viene Chayán, ta, ta, ta Entonces Qué golpe tan bajo Me voy Y alcolíricos A quién Ya Nos contaron la historia alguna vez De abrir la metodrome Y a quién le gustaría abrirle O ya eso ya Que digan los parceros Ya no importa No, no sé Todo digo que siempre va a importar No, no, pero Sí Es muy difícil uno definir así como A este en específico Es que hay muchos Sí, que siguen habiendo Muchos raperos legendarios Hace poquito estuve en el Jamming Redman y el Method Man Y por ejemplo uno abrirá A esos raperos que todo escucha Desde peladito Siempre va a ser pues puro fanático ahí Ahora veíamos El centro De ensayo de ustedes El cuartel general Era la casa de Lucas Un lugar icónico también Para muchos de los que Conocen y por ahí Usmean la historia de Bajo Tierra ¿Cuál sería ese lugar Icónico de ustedes De las calles de Aranjuez? Tu casa de pronto O algún lugar Un ensayadero La casa de Facetas Sí, como que Sí, la terracita El primer álbum Numeral que ha pasado Ya se ha movido Sí, por favor Numeral que ha pasado Sigan escribiendo La batería va en el 89 Está muy suave todavía Saludos para todos Quiero mucho a los invitados Dice Los ninjas son potencia mundial Gracias por tanto Potencia mundial Muchachos Mucho amor Dice Alcolírico Todavía tengo La típica en la cabeza Suelen ese tema Por favor Nos cobran Pues no ellos Nos cobra a Coem A Coem, sí Dice Paren todo Que ya está Bajo Tierra En Telemedellín Por amor a Dios Paren todo Dice Excelentes invitados Muchos en el programa Qué grandes invitados Los de Bajo Tierra Son leyendas Dice Alejandro Eso es como un eufemismo Para lo de las canas Eso sí Es hora que dice Que los jóvenes Entonces como que No me cuadraba muy bien La introducción Bien Ustedes están dominados Un... Ey Están Un retweet De Telemedellín Para poder que la gente Están dominados Un indio Por un documental Que hicieron con Podríamos llamarlo También el cuarto Alcoholírico Sí El cuarto alcoholírico Sí Se llama Una deuda con la historia Y nos gustó mucho Una parte Que es De esas partes Que uno no conoce Mucho de los grupos Y que le gustaría estar ahí Entonces esta cámara Que llega y capta Ese momento Antes de que estos muchachos Salgan a un concierto Aquí los tenemos Vamos a meter Toda la carga Y nos explodimos Y nos vemos Para que Con toda la moral Nos quiero Como un putas Y vamos a seguir Sacando la cara Ese momento Antes del concierto Es un momento Ya Porque uno Hay veces Que no se dan cuenta Lo que dicen De los nervios Sí Como que uno A veces A veces ni decimos Nada Hay gente que tiene Como sus porras Y todo Y nosotros Nada Estamos tan metidos En la película Que nos damos la mano Castro siempre me abraza Faeta se despide Como si fuera para la guerra Y es el primero que arranca Es que un concierto Es más o menos eso ¿No? El concierto Bueno Ustedes dicen Parque de diversiones Pero a veces Es una guerra Eso sí Eso es como Estirado Marco Hablando de guerras ¿Cuál ambiente es más hostil? ¿El de un rock al parque O el de un estereo picnic? No Por ejemplo Si fue al parque Una cosa muy pesada Yo no sé roca Al parque No recuerdo Un zodiac Por acá Una moneda Por acá Nunca había visto Eso Es que es un zodiac En el 98 Un zodiac Un zodiac Los de donde Hacer como en el 92 Nosotros La primera vez Que estimos en Bogotá Fue en un bar Y estábamos montados En la barra Bocando Y toda la gente Los miraba a uno Con una cara De Pero eran por ahí 20 personas Y ahora ir aquí Para el parque Que es un Gentio del Verac Claro Es una cosa muy azarosa Pero hostil Fue hostil Es que es Es que es un público Es demasiada gente Y siendo honesto Pues la mayoría No van realmente A vete a vos Al grupo que les guste Es que ni a nadie Muchas veces Traen los artistas Internacionales Ya a la mitad Ah bueno Porque yo creo Que Lucas habla De su primera Sí Mi primera experiencia La segunda fue como más calmado Sí En los días En esa época Estaban como mezclados Los géneros Eso Era como ese rollo Entre Claro Porque era metal Después Alguien lo decía Alguien lo decía Es que ¡Payaso! Pero en el primero En el primero Era en el 96 En el segundo ¿Fue qué? Como en el 2005 2007 2006 Debe ser 2007 Con ese cover De Soyuz Macarra Sí Bien extraño Para el grupo Pero bueno Tremendo Recuerden Numeral que ha pasado Señoras y señores Hoy estamos Con dos de las bandas Que van a estar En el Estereo Picnic Copia Copia no Cuota Perdón Antioquenia Es que copia Nosotros ya regresamos Pero antes Un aplauso para ellos Ya vamos Estás viendo ¿Qué ha pasado? Tercera gran fiesta Medellín Cultural Pop Rock Salsa Hip Hop Títeres Comedia Retreta Todo en el teatro de todos Presentando a No te va a gustar De Uruguay Cru peligroso sinfónico Latin Brothers César Mora Y su obra El Puesto Y lo mejor De nuestros artistas locales Gran fiesta Medellín Cultural Marzo 15 al 17 Teatro Metropolitano ¡Vamos! Por primera vez en Medellín El festival más grande De humor en Colombia La gran noche de comedia Con Camilo Cifuentes Antonio Sanín Boyacomán Don Gediondo Iván Marín Freddy Beltrán Mi Dios te pague Y más invitados Ah, y el show musical Al cargo de Nacho Acero La gran noche de comedia 14 de marzo en La Macarena Compra ya tus entradas Desde 19.800 En latiquetera.com 362-5757 Invita a Andrés Vargas Entretiene A ver usted Mi amigo hincha Del Deportivo Independiente Medellín O mejor dicho Penalti Que voy a bautizar Señor Penalti Son 50% De probabilidad De fallarlo De convertirlo 50-50 Y tener 70% Pero de penaltis Cerrados No hermano Usted no se me ría mucho Señor Híncha de Nacional O mejor dicho Minuto de Dios Ustedes han ganado finales En el último minuto Pero también han perdido 2004 Y 2018-1 Ojo con eso señorito No me goce mucho Al compañero Dos minutos de Dios Y o penalti O lo que le digan Minuto de Dios O penalti Errado Estás viendo ¿Qué ha pasado? Estando en el 83% De carga al computador Dice Rap serio De Medellín Ana Berrío Saluda a los alcohólicos Luis Ernei Dice ¿Cómo olvidar Los paseos del colegio En los que no podía faltar El pobre? Ah El pobre del salón Me tenía que dar Era yo Era yo Llevaba el sudadito Le doy mi sándwich Sudadito en bolsa de leche En el paseo Sí Luis Charo Está llegando Un mensaje Para alcohólicos Uno Para abajo tierra Es muy bien Que hay aquí democracia Ante todo Sí A lo bien Qué alegría saber De bajo tierra Gracias a ellos Supe que es el sonido El rock de esta ciudad ¿A qué horas me voy a dormir? Pues Ahí están todos Y nos tomaron una foto Mira Un rosa borrosa Pero bien Ahí está No, no Pero sí Manden fotos También de nosotros También Maldingos vacunadores De acoem A Juan Moreno Bloggaraje Dice Los videos de Champeta Y ojos enfermos De los tesos Que se ha hecho aquí Grabados en el legendario Brisas de Costa Rica Gran sitio En plano secuencia Y muchas gracias Bajo tierra Por haber creado El pobre Aprendí a tomar pola Con eso Y a los alcohólicos Solo les puedo decir Ídolos Númeral que ha pasado Mande fotos Mande saludos Mande anécdotas Lo que quieran Númeral que ha pasado La foto de un Zodia Y Zodia Son reliquias Una frase muy interesante En un concierto En el que ustedes estuvieron Y es que Les dijeron Que los alcohólicos Eran el bajo tierra De el hip hop Cuando estábamos Como empezando Y la vuelta Se iba a conocer Como que varios Parceos rockeros Que les gustaba La vuelta Me decían Y coincidían en eso Como parce No es por comparar No es que tengan Que ser exactamente Pero da la sensación De que ustedes Son como el bajo tierra Del rap Y yo no Lo dejé pasar Así como un comentario Y cuando ya vinieron Dos o tres más Y dije Algo tiene que tener De razón el man Y bueno Y las casualidades Se dieron Y material duro Pues la tocaron Ustedes Sí Buenísimo Sí, claro Es que ya cuando Nos juntamos Para el vestido Ya varias veces Nos encontramos Y todos ellos Y ya nos montamos Una banda Todas y nada Estamos a punto Hacemos una cosa Vamos a ver Si hacemos algo Ahí ya Los bajolíricos Los bajolíricos Sí Muy bien Está muy bien Ya hay nombre Al menos, sí Pero ya Firma ahí Vamos Vamos a otro Otro Video del recuerdo Pero esta vez Con ustedes Les parece No es tan viejo Realmente Pero aquí Están los alcohólicos En un ensayito Así con silla Remax y todo Normal Es claro Obviamente han cambiado Muchas cosas Pero yo quiero Que damos esta imagen Para que ustedes Nos digan Que ha sido Pues puntual Y exactamente Lo que más ha mutado Dentro del grupo Es sus historias La casa de Faceta El telo de Castro Pero Faceta No envejece Don Gustavo No envejece No envejece Pero ya con ese nombre Ya castigo Don Gustavo Ahí no se ve la parte De la cabeza Nací viejo Nació con 600 semanas cotizadas Nací viejo Pero si no envejece Que ha cambiado De ahí De esa foto De esos primeros discos Hechos con las uñas Si es una época Más precaria No y ustedes Trabajaban en otras cosas Además Si eso Ahí estaba todo Por inventarse Como que O sea por hacer Y hablo de todos Todo Pues como que Redondear la música Que estábamos haciendo El público Todo estaba por hacerse A lo bien Ahí no había público Había un montón de raperos Que todos Nos encontrábamos En las fiestas Y ya Eso era lo único De ahí para allá Fue que Empezó a cambiar Todo Pero en ese momento Solo Malos trabajos Y empresas malucas Pero Alcohólicos Como algo serio Desde ese momento Siempre ha sido No ha sido como Hobby Y eso luego cambió Siempre ha sido Como lo vamos a hacer Porque ahí ya estaba Faceta Y que habíamos empezado Castro y yo solo Y ya cuando ya estaba Faceta Fue que empezamos A tocar más O a tocar puertas Para ir a ver Donde nos habrían Un espacio Pues a tirar Los poquitos temas Que teníamos En ese tiempo Pero claro Y ahí ya estábamos En una película De rapero Radical Sacándole sangre A sus tornamesas Y ahí estábamos Engomados Hay varias cosas Varios términos Diego Andrés Que me ponen La piel de gallina Este Zodiac Zodiac Aparte de Zodiac Oye este que viene aquí Dos bandas excelentes Recuerdo Bajo Tierra Que me lo gocé En las pogotecas Había pogotecas Era una cosa muy linda Era donde iban a darse Contra las paredes Y contra otros seres humanos Ustedes recuerdan Alguna pogoteca memorable Lo que pasa es que de pronto Nosotros asistíamos A pogotecas Pero no les ponían Ese nombre Tan particular Sí 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 ¿Ustedes recuerdan El primer toque de ustedes? Así oficial Como Bajo Tierra oficial ¿En Selva o qué? Selva Ah sí señor ¿Y cuál era la formación En ese entonces? Estaba Nicolás Naranjo Lale Lale El bajo Millo Lucas y yo Ah y Daniel Betancur En los teclados Muy bien ¿Era más o menos esta La formación? Esa sí Esa era Sí Y bueno ¿Y cuál ha sido? Pues aparte de las Tantas formaciones Que ha tenido Bajo Tierra ¿Cuál ha sido El cambio más Radical O puntual O ponerlos a pelear El que más dolió No pues que Cambios Que sé yo Pues seguramente Una evolución En lo que hacíamos En el momento Porque pues Todo tiene un comienzo Y ya después Se empieza a desarrollar Pero como cambios Sustanciales Pues Los que estábamos Ya no son Los que fueron Más adelante O sea Ahí fue como Mutando un poco El grupo Pues siempre Lucas y yo Como en la base Y Iban saliendo unos Se sumaban otros Pero si Pongámonos un poco Románticos Y esto es Esta pregunta En serio ¿Qué ha hecho Que ustedes dos Estén ahí Siempre creando Estando en todos Los discos Pasando por tantos años Que hay distancias Pero sigue ahí Esa amistad ¿Qué es? Que la contesten Los otros miembros No Nada Simplemente Casualidades De la vida La amistad Estar cerca Ahí No sé Pues La afinidad Con gustos En algunas cosas El aguante También porque aguantarse A este man No es fácil Pues yo vivo Conmigo mismo Y el viejo Y el viejo Y el viejo Y el viejo Y unas veces Ya no se aguanta Entonces No, pero Muy bien Sí, yo creo que Las ganas de hacer cosas Creo que es Lo que siempre De crear Sí, de crear Y esta para el colírico Sin entrar en detalles Hay O ha habido momentos Duros En la relación Como banda No en la relación Como algo Sino como banda Que digan Paremos un momentico Voy a descansar Descansemos de estos manes Un par de meses O algo Pues de cosas Que no nos damos cuenta O simplemente Eso se va Pásame el vinilo Pásame el vinilo Nunca, nunca 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 Porque lo más difícil Que ha pasado Le ha pasado Es a cada uno En su vida personal Como que entre todo Lo que hacemos Es tratar de Cuando yo estoy En la chanda Todos me ayudan Y lo mismo Con ellos Entonces yo creo Que es eso No ha sido entre nosotros Como ya no me aguanto Esta vuelta O esto está tan jodido Que hay que parar Sino como La vida de cada uno Todos tenemos hijos Y eso hace que Ya cada uno No agarre su vida Y por otro lado No nos veamos Tanto como veamos Pero eso nunca Ha afectado A ese punto Antes yo creo Que es el mismo grupo El que lo mantiene Uno Amén La fuerza Ahí A flote Yo creo que hay mucha gente Que se disputa Este título Del cuarto alcolírico Porque veamos Esta imagen Es una persona Muy importante Para la banda ¿No? Sí, sí ¿Quién es? Este pana es Gilmer Mesa Sino que él Toda la vida Ha sido Aranjuez Y él estudió Con el hermano mayor De Castro En el mismo colegio Que nosotros Del que salimos todos Nosotros tres Y este loco Es escritor Pues Entonces A pesar de ser De toda la vida Aranjuez Pues nosotros A ser parceros Vinimos a ser parceros Mucho tiempo después Y se volvió un man Así como Infaltable Sí, como un infaltable En el grupo Un man así De esos que da la vida Por la banda Y uno parcha En la casa del man Y habla mucho Y del man También salen muchas cosas De lo que nos cuenta Y tal Como para lo que nosotros Hacemos Pues Para que ha sido Como una mera Retroalimentación Ahí con Gilmer Tienen que leer Ustedes Que están viendo Este programa El libro de Gilmer Que llama La cuadra Si usted se crió En un barrio Tiene que Tiene que sí o sí Leer ese libro Es muy Muy, muy Muy bueno Pues yo lo disfruté Muy pesado Uno lee ahí A sus amigos Lee ahí A sus familiares Eso Si no se ha sido De un barrio Así como ese Pues yo sé Que mucha gente Ha leído ese libro Y lo que le gusta Es eso Se vuelve como el cine Como que la gente Termina viendo Y enterándose Porque todo lo que cuenta Irreal Pues Esa es la época Más pesada De Aranjuez La cuenta de Gilmer Yo creo que Si Gilmer no existiera Nadie hubiera hecho eso Eso es lo que yo Siempre pienso Cuando leo ese libro Como que Era perfecto Que fuera de él No hay No hay Lastimosamente No hay No podemos decir Que en Aranjuez Hay 10 escritores más Pues Pero ese es el propio Dice Nos están mandando fotos Me quedó borrosa La foto por los nervios Sin excusas Está agachado No sabía que la estaba tomando Pero bien Está Está chévere Dice Excelente banda Esta noche Bajo tierra El pobre Que recuerdan Aquí dice Muchachos Un improviso Ahí de buenas No No hay guitarra Ya todo esto es improvisado Decirle que todo eso Ya es Todo esto Eso estamos haciendo Desde las 10 Ya más es un descanso Dice Sin duda Los bajo tierra del rap Letras bien hechas Y pensadas Orgullo paisa Parceros Rock y rap Mero programa Buena música En Medellín Una foto con un poco Más de foco Ahí Sí Ahí está Me encanta Al colírico Siempre los veo Al cholir Él lo también Está bien Parceros Excelente gusto Por las gorras ¿Dónde las compro? Ah no Dale Te vendo esta Ah no Esta Ah sí Esta en la página De Monólogos Sin propina La pueden Aquí está Veamos esta foto Esta es una foto Que hicieron una recopilación Pero fue Fue como Sin el permiso De usted La recopilación Sí Eso fue Co-discos Ahí que Se inventó Como un disco Que es El pobre Y otros grandes éxitos Muy bien El pobre Y otros cañonazos Pogíales 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 Sí Entonces Gran diseño Sí, sí Gran diseño Además Entonces hicieron ahí Como Ese disco Que es como Una recopilación De varias canciones De los discos anteriores Pero el alma De usted ¿Se va a pertenecer A esta disquera o no? Una parte Una parte Del cuerpo Pero el alma De este Y qué parte Del cuerpo Exactamente Unas partecitas Por acá Dice O sea Perdón Pero no hay problema Cuando empiezan A sacar más material Ah no Eso ya pasó Muy bien Dice Soy una reggaetonera Pero los invitados De hoy logran conquistarme Con su música Abrazos a todos Pues data Esos que cobran Por la música Amén Dos bandas excelentes Que recuerdo Tengo bajo tierra Me lo gocé En las fogotecas Ya lo había Dicho Por invitados Como estos Es que amo Que ha pasado Bajo tierra Y alcohólico Nosotros también Te amamos Una pizca de azul Muchas gracias Por escribir Señores de bajo tierra Ustedes Han visto Decir Crecer Nacer Mucha gente Que quiere hacer Lo mismo que ustedes No sé Si sea El término Que se les hayan acercado Pero algo Que los identifique Ustedes De una banda Naciente Que hayan visto Que se haya desaparecido Que exista Que diga Esta gente Somos nosotros Hace 10 años Hace 20 O hace 20 Por favor Podemos guardar silencio Y pensar la pregunta No pero yo tengo Otra pregunta Por ejemplo Hay unos referentes Que uno tiene Cuando está haciendo Su trabajo Quizá Ustedes son más jóvenes Obviamente Y quizá Tenían un referente En el hip hop Pero bajo tierra O sea Que el estilo Era totalmente nuevo ¿Cuál era ese referente Local que había Para ustedes? No yo creo que Pues Como referente No Como gustos Si hay cosas Que a uno Chiquito Pues le llamaban La atención Inclusive De grupos Pues muy Muy legendarios De Colombia Que pues de Medellín Que uno no podía Ni lo saber Porque estaba muy chiquito Sí ¿Cómo es que se llama? El del faltón Carbure No sé Pues cosas que le llegan A uno así Pero tampoco Lo que pasa Es que cuando empezamos Como a tocar Empezamos a ver gente Alrededor que estaba Haciendo lo mismo Entonces no era que fuera Pues tal vez no había Un referente arriba Sino que todos éramos Como referentes De todos Pues Como una escena Sí Mercado Negro Única No sé Pues Se me escapan Como cosas Pero habían como más parches Mercado Negro Era muy cercano Sí Pero todo ese punk De antes De finales De los 80 De principios De los 90 Sí fue muy influyente Por lo menos para mí Y para vos también Sí Total Sí Yo recuerdo muy bien En el librito De la bandería real Que creo que era Lucas Salía con una camiseta De ira Que eran muy amigos Exactamente Exactamente Y en ese entonces Como que aún había Rezagos de ese radicalismo Que alguien que hace rock No puede estar con un punkero O cosas así Entonces era Como muy bonito Ver esa unión Allí en esa foto Sí Dice Dice justiciero Y la típica Son canciones De puro barrio De lo mejor De Bajo Tierra Y Alcohólicos Y la típica Ah bueno Hay una cosa Y este es un reclamo Que yo quiero hacer público Ok Ante las cámaras De Telemedellín Y aprovechando Que están los dos Personajes Me refiero a personajes Como Bajo Tierra Y Alcohólicos Creo que nos están Debiendo video Así no tengan canción nueva Y ustedes Tienen un disco reciente Pero nos están Debiendo video Hace falta Sí, sí, sí Está real Pero Pero ¿Qué ha afirmado ahí? Bueno, no regañe No lo supe No lo supe No lo supe No, pero todo Sí, no Mi primo Andrés y yo Hicimos una hazaña épica Una vez pusimos a bailar A los campinanos De la vereda La Clara en Caldas Que escuchaban Huasca Y bailaban Chucu Chucu Con ojos enfermos Qué borrachera Sí Sí, tenía que ser Una copita de vino Y semejante programa Me encantan los invitados Saludos Gracias Madre Y Excelente programa Saludos desde Alto Desde el Alto de las Palmas Grandes invitados Muchísimas gracias Muy bien Vamos a ver esta imagen Porque queremos aprovechar El programa Después del regaño El video Para felicitar Alcolíricos Porque muy pocas bandas Tienen Pues El honor El orgullo Y también El empuje De llenar El Jorge Eliezer En Bogotá Así que un aplauso Para ello Cuando vimos esa foto En la red Digo Dios mío Pero esta hazaña Es tremenda No, pero espérate Antes de eso En la preventa Diego Andrés En la preventa También vimos esa foto Que decía ¿De dónde sale tanta nea? Si hay una fila De gente comprando boletas Es increíble lo que pasó En Bogotá Sí Para nosotros es brutal Porque Siendo sinceros Como que así pase tanto tiempo Pues tenemos un pesimismo Pues tenemos un pesimismo Folclórico De la abuela De la abuela Arraigado Sí, sí, sí Y como que uno puede verse Ganado Le pueden decir a uno Que ya van mil boletos Y uno sigue diciendo Ah, no se lleno No se lleno No se lleno Pero cuando eso pasa Pues uno sí termina diciendo Que no Si trata de volverse Como a pensar Hace unos años ¿Qué? Eso era impensable Uno porque ya Estando en la película Se concentra solo En salir con todo el combo A la toda Pero a veces Cuando se sienta solo A pensar que hace años Estábamos penando Por conseguir cualquier peso La doble vida Y lo que sea Eso era impensable O sea Eso era una cosa Yo veía las fotos Antes de ir a tocar Del nombre del cólico En el teatro Y se lo juro Que ya eso me Me emociona Sí, sí Pero al punto De que se pareciera Como un susto Más que un emocion Era un susto muy grande Incluso casualmente Después del concierto En el Jorge Eliezer Empezaron a salir recuerdos De esos que le monta Uno Facebook Sí, los piratas De las De la primera vez Que fuimos a Bogotá Yo recuerdo que Las primeras que tocamos En Bogotá Habían cuatro peludos Sí, ya En un bar En un bar Habían cuatro personas Ficieron ganas De tocar poquito Y nada Tenía que tocar Para todos Para todos El repertorio Y chao Esa es otra cosa Que leí Que habían hecho Un concierto De tres horas Que pagaron extra Hora extra En el teatro Cuánto tocaron Ese día Está muy emocionado No, es que nosotros Siempre creemos Somos muy malos Calculando el tiempo Entonces habíamos hecho Este concierto De Bogotá Un poquito más cortico Que el de Medallo Que fue El de acá Fue muy largo El del Pablo No, el de la Medellín Una misa a lo bien Una cosa interna Las siete palabras La Semana Santa Y el pal de Bogotá Como el de Medellín No aguantamos tan melo Pues pal de Bogotá Si no íbamos más cortico Ya estábamos enteros Castor y yo Estábamos enteros Y entonces nos asomamos Allá la lista Y faltan como cinco temas Que Castor yo Agregándole temas a eso Y es que no Ponga eso Que eso se va a acabar Pongale otro Cuando nos dijeron Casi tres horas Yo cuando vi que gameta Es que ya ponga Ponga otra Y yo Es que bueno Eso está muy Así Ya cuando dijeron Una de mil y vanili Uy No, 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 no No, no, no No, no, no Lo bien que somos Ya, ya estamos muy Pero bueno Felicitaciones Estuvo tremendo Y la pregunta Que además Que les hicieron Allá cuando finalizó El concierto Ay, ¿cuándo vuelven? No, y la Esa es la cosa Porque uno Tratando Uno tiene el truco Empezarse a despedir Como medio hora Antes de lo De lo que ya Realmente se va a acabar El concierto Y van dos Que la gente no Pega un grito Que ya es como Amenazándolo A uno como Ni por el berraco Y esa boleta Estaba carita No uno puede Hirse así tampoco Muy bien Señoras y señores Nosotros vamos a un corte Y ya regresamos Con Bajo Tierra Alcolíricos Un saludo para Mavilan Ellos van a estar El 5, 6 y 7 de abril En el Festival Estéreo Picnic Pero sin Prodigy Lastimosamente Muy bien Un aplauso para ellos Ya venimos Estás viendo ¿Qué ha pasado? En Telemedellín Hacemos la mejor televisión Para vos Y por eso este año Tenemos 8 nominaciones A los premios India Catalina 2019 Mejor editor Y empezamos a componer Mejor noticiero regional Hola que tal Muy buenos días Bienvenidos a Noticias Telemedicina M Mejor documental Uno vecino rebotando Se seguido Para un lado Y para otro Observe la almohada Para arriba Y verán la nube ¿Saben? Mejor programa De entretenimiento Sin propina Monólogos Mejor producción deportiva Mejor presentador De entretenimiento Creo que tengo Todo Para hablar del tema Mejor presentadora Comenzamos con las noticias El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Asumió la investigación Y mejor programa De inclusión Y desplegando en el aire Tus banderas de esmeralda En 2019 Seguimos siempre con vos En Asana Yoga Puedes ejercitar tu cuerpo Aprender a respirar Con técnicas especializadas Para el bienestar Mejorar la salud Calmar Y nivelar el sistema nervioso Asana Yoga Es un regalo De salud holística De Telemedellín Que a partir de marzo Trae nuevos episodios Los sábados Y domingos A las 6 y 30 De la mañana Telemedellín Siempre con vos Hola Hola mi nombre es Camilo Hola mi nombre es Camilo Pasé por debajo Debajo la letra Debajo la letra Debajo la letra Hola mi nombre es Hola mi nombre es Camilo Cardona Hola De generación en generación Las generaciones se degeneran Con mayor degeneración Estás viendo ¿Qué ha pasado? Sí muy buenas noches Seguimos aquí en ¿Qué ha pasado? Seguimos con nuestro compadre ¡Epa! Muy bien Muy bien Muy bien Cuánto abrazo No la letra De esa faceta Porque además es el protagonista Del video de Tararea Tararea Sí Tararea es una canción Además que Creo que Ha pasado ya Algunos límites De los géneros O radicalismos O Que es este grupo O que es de tal ciudad No Ya suena en diferentes partes Esa canción ha logrado muchas cosas Se hizo su merengue Pero nosotros no sabíamos O bien Como que cuando salió Incluso yo decía Pues nos gusta la canción Pero no era la más Importante para nosotros Pero cuando Se le hizo video a esa Yo dije Ya Eso ya no tiene Pare ya Pero si ha sido la canción Que yo creo que En la historia del alcoholico Más que comediantes De dolor y cualquiera La más Chicle pues La que se le ha pegado A todo el mundo Y la que más se gusta Del disco reciente Sigue siendo Laura Ah Pero es de los últimos Sí Pero de los últimos Que hemos hecho La que más me gusta Es Frucuchus Press Para mí Es la que más le ha dado a sorte Como la nueva Y Papu La que más Disfruta ahí tocando Jimmy García Jimmy García te gusta Me gusta bastante Y Lucas Ninguna Soy un macarra Soy un macarra No Yo me quedé pensando Me quedé pensando En el asunto de la salsa Y creo que ese es un vínculo Un punto en común Súper interesante Del rock y el hip hop Sí En esta presentación Incluso Ustedes hablan mucho De la voz Cierto Y de Willy Colón Y en esa época Fue súper importante La salsa Pues como para la música Que hacíamos Y la vida En general Sí Es real Muy bien Saludos a los ninjas Y a Bajo Tierra Con ganas de verlos En el Carnaval Fest 2019 Dice Juan David Muchos de los mejores Recuerdos de mi vida Tienen como banda Sonora Bajo Tierra Grandes en todo El sentido de la palabra Excelentes invitados Otro mensaje Luis Fernando Ambos los tuvimos En Guatapé En el festival Más que son hijos En diciembre pasado Bajo Tierra La banda sonora de mi vida Saludos a ambos Desde el pueblo De Los Zócalos Conciertos que ustedes digan Para los dos ¿En serio nos van a contratar allá? ¿En serio vamos a ir? Sí, sí Bueno, vamos Pero Sí, que el cartel es Iván y sus bambas Es eso Es muy variado O por lo menos Ustedes buscan Y el cartel del año anterior Haya sido Pastor López Sí Y Rica Arena Eso Y ya este año Son ustedes A nosotros nos tocó Una gira Un poco bizarra La gira Que hicimos por Cali Pereira Hace mucho tiempo Entonces era Vilma Palma Vampiros Un comediante Y Lapislázule Que eran unas chicas Y proyectó uno Y nosotros Y era una mezcolanza más rara En un estadio en Pereira Y entonces íbamos en un bus Y eso era como una cosa Así como medio marciana Porque pues como que No entendíamos muy bien ¿Qué pasaba? Pero nos hicimos muy amigos Del comediante ¿Y quién eras? No me acuerdo Pero después Muy amigos En el momento Puente Cristo Ha pasado tanto tiempo Creo que era como un Chaplin Algo así Estaba la gente Googleando ¿Quién es Montecristo? No, no Era un man ahí Que como entre Cada una de las bandas Como que salía Y mientras que se arreglaba Pues el escenario Y todo el sonido Y se cuadraba todo El man Amenizaba el momento Es que capo Muy dura Esa labor De ese pobre hombre Yo creo que falleció Después de eso Porque es un animador Y lo más loco Es que creo que Si mal no recuerdo Creo que era un italiano El que había hecho toda la gira Es que era poco Bizarro el tema Sí, sí, sí ¿Deudosa procedencia? No, yo no sé Pero pasamos Polémico empresario Con acento paisa Y los muchachos ¿Los bingas A dónde han estado? Que digan Uy El de Santa Marta Que era pura champeca El de Santa Marta Ah, ¿se fue este año? No, eso fue en el 2016 Champeca Samaria Urbana Y éramos nosotros El único grupo de rap Y nosotros dijimos Bueno, pues Vamos a hacernos otro aquí Y por ejemplo La primera vez Que nos llamaron Para el Estéreo Picni A mí me decían Es que van a estar En el Estéreo Picni Yo, sí Pero no No sabíamos Desentendió ese festival Para Se me encuentran Con una sorpresita Y en este De la champeca ¿Cómo les fue? ¿Ustedes abrieron? Fue brutal Porque Pues nosotros Viendo que los pelados Que hacían champeca Ya son unos rockstars Así de estrella Se bajaban de una van Y las pelitas detrás Voladores 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 Sí, detrás del escenario Tiraban voladores Y el man Siempre estuvo En una camioneta Cuando llegó la hora Se bajó Escoltado Tocó tres temas Y volví Y se subió Y eran adorados Así por la gente Entonces nosotros decíamos Bueno, pues vamos a salir A tocar rap Porque nos contrataron Pero a lo bien Aquí no hay Nada para nosotros Pero nos equivocamos Porque si Justo como que El público iba cambiando Entonces fueron los champeteros Y llegaron los pelados Que bailan break De allá de Santa Marta Los de qué tantan Y se armó un combo Ahí para nosotros Que solo fue Allá a vernos A nosotros Y bueno Ahí es donde uno sabe Que hay nicho En todos lados ¿Y cómo le fue En Palomino este año? Esa también es De la misma raza Sí, sí Como muy hippie Y uno dice Bueno Tampoco alcancía A llegar tan charro Demasiado hippie Sí, era muy hippie No, pero ahí ya estábamos Por lo menos Uno ya estaba En esta época Que es más Canchero para eso Y se lo toma más De relajo Pero antes En ese que dije Castro Eramos unos pelados Ahí todos inocentes Para todo Yo quiero mostrarles Una imagen tierna Yo creo que En especial más tierna Para Bajo Tierra Porque si uno Le sale con esto Antes de un concierto Pues ¿Quién hizo este cartel? ¿Alguna fanática? Una chica Que se llama Carolina Que se inventó El Bajo Tierra Country Club Era el club Como de los De los fans Pero lo puso Country Club Y eso estuvo Muy genial Y hacía ese tipo De cosas Y vino al Carnaval Fest Ella vi en México Y vino a vernos De allá Porque pues Como nos volvimos A juntar Después de un tiempo Y tal cosa Es una amiga Que queremos mucho Pero que la conocimos Siendo una fan Y ya se volvió Bien amiga Falta a Duque Los insultos Rivero en los alumbrados Las puertas del amor Es una canción Para clavarse el puñal Y en mi mayo Miles de historias Le han contado De esas canciones Sin duda De hecho Las mismas canciones Son una historia ¿No? La gente se va apoderando De eso Y de alguna manera Lo acomodan A la vida O se sienten Identificadas Con eso Y eso es muy bacano O Slamdance Es una historia Que ustedes muestran De algo que ocurrió Bueno Veamos un fragmento Del documental Que hicieron De El Pobre En el cual Camilo Vocalista de la banda Y papocho Bajista y guitarrista De Bajo Tierra Pues usmean En aquella casa ¿Todavía existe la casa? No ¿Ya no existe? Ya no existe No, recientemente Desapareció Bueno, veámoslo Ahí era donde ensayábamos siempre La casa de Lucas La guarida Y ya se volvió Una Una escuela de baile O sea que Se ha cumplido Su parte cultural No ha perdido el espíritu Y volvemos por aquí O sea que está ahí El cuarto de Lucas ¿De qué? Ahí ensayábamos El pobre Me imagino Que también Les han dicho Muchas veces Que hagan algo Una película Que recojan Todas esas vivencias Y que las lleven A Netflix O unos muñecos De Ken Exacto Muñecos ¿Hay algún proyecto Cercamos Estamos trabajando En eso Estamos trabajando En los muñequitos Coleccionables Hay muchos mensajes Llegan mensajes Por todos lados Hay otra persona Que también es Como un cuarto Quinto Ninja Que es Mango Marín Sí señor Y Mango Marín Escribe Los amo Decide que los amo Y escribe Con mucha pena Porque me tiene Me tiene un CD De alcoholínicos Que me han mandado Los muchachos Hace casi un año No me lo han entregado Entonces de una vez Le voy a poner la queja De una vez Mango es el encargado De lo gráfico De ustedes Sí, sí Saludos ahí al Manguiño Que es la rebuena Saludos La rebuena para Todo el parche Que tenemos en Guadalajara Les mandé una foto De estar todos criticando Y ahí mandando memes Ya estamos Por ahí 10.000 memes En el grupo Dios bendiga Los memes No muchachos Sí Dios bendiga Tengo mis reservas Tengo mis reservas ¿Qué diablos son los de Los memes Los odios Tengo mis reservas O sea No mire el programa Que yo no alcanzo No alcanzo sillas Sí, sí alcancé Pero la quité Porque estoy emocionado Entonces estoy ahí Parado Saludos de Río Sucio Caldas Qué buen inicio de semana Muchas gracias Davey Davey Muchísimas gracias Está sonando mucho Están mandando picos Mango Marín Está mandando muchos picos Mucho amor La buena para el Manguiño Mucho amor Mango no te robes Mi CD por favor Devuélvemelo Con la plata Ahí De lo audiovisual Muchachos También estaban preguntando Sobre una nominación Que tienen a los India Catalina Compitiendo En los India Catalina Sí Tampoco se lo imaginaron No, no, no Sí Como que eso llegó hace poquito Y es de las cosas Que siguen siendo nuevas Para nosotros Pues como una cosa Como rara O sea Como que yo Tengo recuerdo De los India Catalina De niño Yo no había vuelto A escuchar eso Chicorio Las propagandas Serena Gutiérrez Serena Gutiérrez Serena Gutiérrez Ganando a verlos todos Que en paz descanse O como diría Chicho Alma bendita Alma bendita Para los dos Una pregunta Para los dos ¿Cuándo se vuelven a presentar Juntos o separados Cuando se vuelven a presentar En Medellín? Digo juntos Ahí van a ver un montón Ya no me hubo una banda Para que sepan ahí Sí Les tenemos el dato Pero separados ¿Cuándo tienen toques En Medellín? La gente está fiel Pero es muy charro Porque la gente dice ¿Cuándo en Medellín? Cuando hay un concierto Del mismo día No pero Eso está por confirmarse Pues si bien Nosotros tenemos uno Aquí en Medellín En mayo Pero no tenemos Los datos ahora Así de memoria Porque es muy reciente Pero si en mayo Será el mismo que la vamos a tocar Nosotros Nosotros también Los bajolíricos Los bajolíricos en mayo Alcotierra Alcotierra Hay un cuestionario Que hacemos acá Se llama el cuestionario Proust Un número El 1 al 39 Por favor El 7 El 7 Esto es para que la respondan todos ¿Cuál es su mayor extravagancia? Yo creo que gastarme un montón de plata en gorras ¿En gorras? Yo creo que yo puedo La gorra más cara que tenés ¿Cuánto te costó? Eso no me puedo hablar por acá Pues que lo digas Uy yo Se metí ese No porque puedo decir Y más de uno ya está Digo Nah Chichipate Ah bueno Me entiendas Que eso hay que guardarlo como un dato Ah bueno listo Está bien De la reserva Y Castro Extravagancia Yo no sé Demoratear si yo pienso Están aquí haciendo fuerza Cambiar la pregunta Otra Los fríjoles Es decir Vos llegas Y te nominan al Grammy Y entonces Ese es su camerino Que traemos Los fríjolitos Los fríjoles No pues no Así que Que siempre y todo Pero es que Una debilidad la verdad Por el fríjol Y cabemos de número En faceta 22 22 Si muriese y reencarnase En una persona ¿Qué sería? Un tornamesa Eso no sería una persona En una persona En una cosa o persona Ah cosa o persona No, no sé Tiene que saber La amenaza roja No La amenaza roja ¿Qué es la amenaza roja? La motica Ah muy bien ¿Y qué moto es? No, no puede decir Papu ¿Qué la roban? Papu un número Un número Uno al 39 El 7 ¿Cuál es su mayor extravagancia? ¿Calló? ¿Otra vez? Sí No, no, no Cambiámoslo Cambiámoslo Ah la mayor extravagancia Es repetir lo mismo Que hace la gente El 25 El 25 ¿Cuál es para usted La máxima expresión De la miseria? La máxima expresión De la miseria Estamos hablando De la miseria Como espiritual O miseria Uy no Vámonos hasta las 12 Sí Yo creo que la espiritual La del alma Sí No, pues que será La miseria del alma Es la envidia El odio Pensaría yo Y Lucas Un número Son preguntas Como de Reina de Belleza Aquí todo el mundo se ríe Pero si usted las examina En detalle Son preguntas filosóficas Son imposibles De contestar Pero una A ver cuál le sale Y que no La del perro Que si se incendia algo Y hay una obra de arte Que si el perro O la obra de arte Es Lucas No, yo había resuelto Lo de la extravagancia Ah Pero yo Es que le dio A cambio Le dio tiempo Una de rota entera Y ahora no le van a preguntar Yo la tengo resuelta Yo se la tengo muy clara Pero no cambiamos No, no, no Pero cambiásela Cambiásela Sí, sí Lucas Número Número nueve Ok A ver qué pasa ¿Cuál considera Que es la virtud Más sobrevalorada Uy, esa es buena La virtud Más sobrevalorada Virtud Sobrevalorada Yo digo que el liderazgo El liderazgo para mí Es sobrevalorado O el éxito Es sobrevalorado O la honestidad Porque también presionan A todo el mundo A que sea exitoso Y líder Y no sé qué Y que hay Que no tienes inteligencia emocional ¿Qué es eso? Fue inteligencia Y me puede responder la mía ¿Cuál era? O la honestidad Pues aquí La honestidad Que uno devuelve una plata Que no es de uno Y entonces Le sacan notas ¿Qué es lo sobrevalorado? Sí, que es la virtud Más sobrevalorada La virtud Sobrevalorada No sé qué es eso Nosotros tenemos aquí Un mensaje para los niños Para que se vayan a dormir De hecho ya deberían estar dormidos Pero este es el mensaje De qué ha pasado Para todos los infantes Que hasta ahora Están viendo el programa Y ya tienen que irse A la camita A dormir Porque mañana hay colegio Cuando no duermes lo suficiente Al otro día muy mal se siente Tienes ojeras Pierdes colores No te concentras Sientes temores Cuando no duermes lo suficiente Te levantas muy diferente Piensa lento No estás atento Que en los juegos No hay talento Vete a descansar 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 Tengo un minuto Para decir tres cosas La primera Que el computador Va en el 50% La segunda Que somos tendencia Y ahí tienen que aplaudir Nacional Nacional Tendencia Vamos tendencia Lo sé que local No puedo salir Porque la tercera Es ponche del televisor Que mandaron Un saludo a Bajo Tierra Con foto Aquí viene Un saludo a Bajo Tierra Sí son Zodiac Sí, sí, sí No, no Ese es el Apache Correcto Es que el Apache Era Zodiac Pero no El Zodiac Que es un zapatillo Más agresivo Sí, señor Pero ese es la misma familia Este es como zapato De fajar Sí, moca Este es como zapato De fajar Sí El Zodiac Cuela mucho más rápido Claro Más aerodinámico Porque además Porque uno O sea, el que usaba Zodiac Robaba O sea, el Zodiac Este viene es con un kit Este viene es con un kit Que es este zapato Lullín Un saco Como es saco y corbata Y una camisa desabotonadita Y haces campaña política Ese es el zapato Es el fajardista El zapato fajardista Pero no es el Zodiac Además el Zodiac Venía también como en combinaciones de color Y había una publicidad en el hueco Creo que era con Iván René Valenciano Si no estoy mal Sí Que decía Sí, creo que era con Iván René Valenciano Abro comillas Zodiac la putería de zapatos Ese era el eslogan Sin ninguna vergüenza No como ahora que uno dice eso Y no Que es que la comunidad No sé Que se sintió mal Bueno Recuerde 5, 6 y 7 de abril En el Estereo Picnic Máviland de Medellín Bajo tierra Y de Alcolíricos Un placer tenerlos acá Lucas Un placer conocerte Igualmente Muchas gracias Muchas gracias por venir Encantadís Señoras y señores Es un honor tenerlos acá Y gracias por lo que han hecho Por la música De nuestra ciudad y del país Un aplauso para ellos Y para los televidentes Que estén bien Que estén bien Y para los televidentes Que estén bien De nuestra ciudad y del país Láutas Ustedes Y para los televidentes